Bienvenidos de nuevo, después de esta pequeña pausita, nos enseñan ahí unos planos estupendos y maravillosos de esta capital de los deportes irónicos de Europa, esta Katowice, donde está celebrándose esta SL1 2018, Katowice, nada más y nada menos, de hecho, la semana que viene tendréis también Intel Street Master de CSGO, el fin de semana, además de Dota, también tendréis un invitational de PUBG PlayerUnity, Battleground, también estará pegando bien fuertecito, y creo que también habrá por ahí algo de Starcraft 2, o sea que vamos, que Katowice, tierras polacas, se va a vestir con los colores de la SN, con los colores de los mejores deportes electrónicos del mundo, en esta ocasión nos toca disfrutar con el Dota y la partida que viene a continuación, todo un Evil Genesis versus los que juegan en casa, alguno decía de coña que Katowice tiene un equipo en esta tierra, porque ya sabéis que a veces se les conoce como los polacos, pues bueno, Team King Wynn, jugando en casa contra Eugenio Malvados, ¿Cómo lo ves, Rod? ¿Difícil? ¿Posible? Yo lo veo posible, sinceramente sí, yo creo que podemos soñar con los polacos, yo es que me gustaría verlos en el mail. A mí también me gustaría, porque el movimiento que le puede dar a la arena que tiene ahí, puede ser impresionante el público que puede llegar a ir ahí. Y pasaba ya en CSGO con Virtus.pro, que también son polacos, y como ahí se han hecho, de hecho, yo estuve en mi primera mesa de análisis o como ojos de un evento, fue en la Intel Stream Master del año pasado de Katowice, y estuve también con la de League of Legends, pero en la de CSGO concretamente, recuerdo que con Virtus.pro, o sea, el público, porque eso es como un platillo, y donde hacen el, es como una semigrada, o sea, no es un circular como hacen en la Internet Nacional, sino que está como la peineta, no sé si conocéis, esto es de Madrid también, es un estadio de aquí, donde realmente el escenario está en el centro, y luego el público está hacia arriba, adelante, ¿no? Como si fuera un teatro gigantesco ahí, brutal, ¿no? Y eso, aparte, se llena de luz y de color, es increíble, nos han enseñado las imágenes que vosotros no podéis ver aún, pero la veréis el fin de semana, y el público, pues, rugía, ¿no? Lo siguiente. Con lo cual, efectivamente, ¿no? Si un equipo de todo, además, a mí me dan cierta simpatía los equipos que son todos de una nacionalidad, como ya me pasó con Adfin en Movesport, que eran todos griegos, ¿no? Que es algo que normalmente no se da. Es verdad que a Lions eran de todos suecos, o sea, hay algunos equipos que lo consiguen, pero lo normal, o los chinos, chinos también se juntan entre chinos, que son un montón y ya está, pero cuando ves un país pequeñito, con todo, cinco jugadores que puedan estar a un nivel para competir, me hace creer con un sueño, que sería que España tuviera un equipo entero contigo a la cabeza. La envidia que nos da, ¿verdad? Es verdad. No sé si me gusta, no me dan envidia, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, mira, los peruanos también tienen esa suerte. Sí, los peruanos también tienen esa suerte. Aunque EG, como decimos los eliminó ayer, pero bueno, tienen la suerte de equipos en estas mayores. Claro. Es algo muy importante. Yo creo que tenéis que pensar, es verdad que en el equipo que, en fin, hay un argentino, que es Papita, pero aún así yo creo que no tenéis que ser tan críticos con ellos. Entiendo que podéis querer que jueguen mejor, pero creo que solo la sensación de tener tantos equipos peleando con los brasileños para clasificarse a los grandes torneos y tener uno que se clasifica y que llega a este nivel internacional, yo creo que es algo para aplaudir y para sentiros orgullosos, peruanos, y para envidiaros el resto de comunidad hispanohablante, porque es un logro y quiere decir que el juego en vuestro país está muy vivo y tiene muchos representantes posibles. Que encima, aún con los dramas que se han vivido, con los bans y demás que se han producido, pues aún siguen saliendo nuevas estrellas en vuestro firmamento. Sí, una pena eso de que tuvieran que van a dar de los eventos de Valve a ciertos jugadores que tienen además un nivel bastante alto, pero bueno, el que la hace la paga y así es como funciona. Pues sí. Valve en ese sentido no da su brazo a torcer. No da su brazo a torcer y hace lo que tiene que hacer, en verdad, porque los tramposos no los queremos en ningún momento. Eso es así, aunque sean, de hecho aquí en España sabemos mucho de los tramposos. Por desgracia sí. Y sí, y hay quien sigue votándolos. No hay un Valve que diga, no, ya no os podéis presentar. Aquí se siguen presentando y siguen ganando. Pero bueno, lo que nos importa aquí realmente es hablar del Dota 2 y de este enfrentamiento entre los polacos y los americanos. En cuanto al meta del torneo, se está viendo un Rubik muy fuerte y justo los polacos, lo mirábamos antes, creo que han jugado Rubik en todas sus partidas. Los polacos llevan 4 y 4 Rubik, creo que recordar, y EG también lo prioriza bastante el Rubik, así que si nos metemos ya en los picks un poquito de lo que va a ser las series de hoy, Rubik va a ser uno de esos picks que más van a pelear por él, no solo porque los dos equipos lo juegan, sino también por el win rate que tiene. Es brutal, 17 picks, 52%, siendo un support, yo creo que está por encima de lo que sería una media. Y los plays que hace, el otro día, no sé qué Rubik fue, Fade robando la cronosfera, el Roar. Tres cronos, dos Roar, y tiraron el Gigi en plan de mira, que estábamos tildeados. Creo que fue Navi, ¿no? Sí, Navi. Fue Navi, pobre Navi. Dije, mira, que no, que es que ya está bien de que me roben lo mío y me lo tires a la cara. No quiero jugar más, enfadado. Luego, otro pick que también está muy de moda y que tiene un win ratio altísimo y muy piqueado, el Dragon Knight. El Dragon Knight. Sí, además, ambos equipos lo juegan también. Nisa, por parte, incluso Sotis, Dyr, ambos jugadores en Kingwing, lo que tienen también son un equipo bastante versátil, no tanto como Liquid, pero pueden jugar bastante bien cambiando de líneas y demás. Es que empiezo a ver que es una constante, porque EG no sabe dónde juega quién. Ya, es que EG es un poco... Yo creo que EG lo hacen un poquito más por su mail, más que otra cosa, no porque lo tengan tan planeado como estos equipos. O sea, tú ves la versatilidad en un lado y luego vienes a un niño llorando, un niño rata que decide dónde juega cada uno. Madre mía, ayer a los chinos, hoy a los pakistaníes. Me estoy coronando. Con todo respeto a la familia de Sumail, si no está viendo. Sumail es muy buen jugador, pero igual le falta madurar un poquito y la personalidad es lo que le pierde al final. Sí, jugando al Lota es de los mejores... Bueno, no, no, uno contra uno, mecánicamente... Yo creo que es el mejor de los mejores, sí. Vamos a decirlo, claro. Yo creo que Sumail, uno para uno, el mejor del mundo. Sí, se podría decir. Como personalidad, está en Tier 4 o 5. Es Heraldo. Heraldo. O sea, es... Igual que Rod en el Dota es Divine y en la vida con las manos es Heraldo, se le caen las galletas. No, pero ahora hablando en serio. Y entonces eso es lo que provoca que Ege aún no haya encontrado su forma, ¿no? Está ahí como tanteando... Sí, que a veces le puede salir bien, eso no es lo tanto. Entonces, al final lo que quieres en un equipo es estabilidad, llevarte bien con tus compañeros, tener estrategias planeadas, tener una estrategia para cada situación, saber lo que tienes que hacer en cada momento. Y si juegas un poquito más, vamos a decir, al azar o a la simpatía de un jugador, entonces te puedes complicar la vida innecesariamente. Y al fin y al cabo el Dota en estos niveles competitivos no puedes cometer esos errores. Y bueno, está el draft abierto ya. Ya lo tenemos, que al final nos despistamos más de la cuenta, además miramos a cámara como si saliéramos, ¿te has dado cuenta? Sí. Estábamos todo el rato y llevábamos un buen tiempo con el plano de producción. Y bueno, venimos ahí a Nahaz, la verdad es que la mesa de Analystes con Purge, Nahaz, Kavithaist y el grandísimo Red Eye. Sabiduría ahí. Ahí hay un poquito de conocimiento de Dota en concreto y de los deportes electrónicos en general. Históricos. Bueno, Evil Genesis, Beastmaster, creo que también lo habíamos comprobado un poquito antes. O igual aquí estoy metiendo la gama, pero yo creo que Evil Genesis ha estado jugando bastante Beastmaster también, ¿no? Puede ser. Bueno, es que claro, les gusta mucho lo de Lykan y entonces igual les gusta mucho lo de jugar a El Ejército de las Tineblas. Su madre sí que lo he visto alguna vez jugando el Beastmaster, así que... Igual estaba pensando yo en Kinguin, porque antes íbamos a estar repasando uno por uno todos los... Entonces mira, aquí lo he visto. Kinguin sí que ha jugado también Beastmaster. Sí que lo tiene por aquí. A ver, la de Newbie... Bueno, la de Newbie jugó... No, lo del Ruby que lo hemos comentado ya un poquito antes. Sí, pero de todas formas un mil lo he jugado alguna vez, así que... Uff, bueno. El Terrorblade. El Terrorblade que en manos de Miracle es un destrozo. Pues en manos de Kinguin, yo lo he sufrido en manos de Nisa. ¿Ah, sí? En manos de Nisa. ¿Has tenido gente? Farmea muy bien. No sé si está al nivel de Miracle, no creo de tanto, pero casi, casi. Es que al nivel de Miracle solo está Miracle, ¿no? Sí, pero le pisa los talones. Sí. Madre mía. Hay que tener mucho cuidado con este Terrorblade. Tengo aquí las gráficas, dicen 6 picks, 66%. Pero claro. No está mal. Hay dos ahí que son de Miracle o 3. No está nada mal. No, no, la verdad es que se está baneando también mucho más. Además, se ha baneado 18 veces. O sea, en el combinado lo tenemos 18 veces baneado o piqueado. En total. O sea, que es un pick que... Lo decíamos, que junto con el Gyrocopter eran los dos que en este meta tan acelerado podían funcionar a las mil maravillas, ¿no? Y además combinado con Orvinite, quería comentarte que también es un combo bastante bueno. Porque si le das un poquito de ese sustain que le falta al Terrorblade para que no lo boosten rápidamente, siempre le da la posibilidad de lanzar ese Sander y cambiar las teamfights y sobrevivir y matar a todos. Ese Purification o ese Rappel le puedes sacar. Va, vaya. Banean el Ican muy bien pensado. También ese Tinker que lo hemos visto jugando incluso en Save. Se van a quedar los chicos de Villeneasys ese Rubik del cual habíamos comentado ya que iba a haber lucha. Y lo que me extraña es que está el Ican abierto. Ah, no, no. Lo han manejado. No, lo han manejado. Sí, como comentabas tú que con el Beastmaster Kingwind te ha escuchado y lo ha baneado. Sería una locura dejar esos dos bichos. No, iba a decir el Razor. Era lo que iba a comentar pero sí que está baneado también. Que podría haber sido el pique en el caso del Rubik pero es que también tienen los chicos de Kingwind baneado que están haciendo los deberes. Por cierto, Omni Knight y Tusk de Thea Tainim en su noticia que escribió en Shattaca en el análisis de la Gettyn que era la segunda pareja con mejor win ratio del torneo. Cuando iban juntos, Tusk solo era un poco bajo el win ratio. Pero cuando iban juntos era una táctica salvajada. El rollo del 66% de win rate. Sí, es un combo muy fuerte. Tusk, si tienes héroes de línea fuertes como Somni Knight o incluso Terrorblade y puede gankear en esas líneas. Puede crear en early mucho destrozo. Sabemos que con esos Shards que los posicionan también estos jugadores pues el destrozo que puede causar es impresionante. Y luego quería comentar también el pique de Kotal que se había llevado en la primera fase. Que combinado con Beastmaster es un combo bastante fuerte en la offlane porque si le haces ese Chakra Magic con las hachas puedes spamearlos bastante. Y la amplificación de daño que haces es mucha, se aumenta. Entonces, el jarrasor que puede meter este Beastmaster en la offlane y la prioridad que le dan a su mail, como sabemos, junto con este Kotal, la save lane de King Wind tienen que picar algo fuerte. No sé si será el Terrorblade save lane o lo pondrán en mid porque yo sé que Nisa lo juega en mid también. ¿Qué dices? Sí. Entonces, incluso pueden poner el offlane en el spatos, ¿no? El offlane en el spatos, pero pueden poner perfectamente el offlane en el safe lane contra ese combo, por ejemplo. Contra el Beastmaster. Claro. Y poner el Terrorblade mid y pueden hacer lo que quieran. King Wind. Eso es lo bueno de King Wind también, que es un poquito como Liquid, como te comentaba, que ponen las líneas un poquito así fuertes y se centran mucho en la fase de líneas y tienen luego héroes que pueden farmear y fusear. Y el Dragonette. El Dragonette, sí. Es que además estamos viendo que hay algunos picks muy recurrentes. Es verdad que al final el Dota nos sorprende con otros picks no tan comunes, pero hay algunas máximas que se van repitiendo en una partida tras otra y es que está tan duro. Y bueno, lo estamos viendo también, ¿no? Se prioriza mucho cores que puedan mantenerse con vida en solitario, por así decirlo, para poder generar más movimiento en las líneas de los supports, ¿no? Sí. Y encima, bueno, el Natus Profet de Stotic Deer, probablemente, o de Pato, sí. ¿Ah, sí? El otro día lo jugó Stotic Deer en la safe lane de Curry contra el Brewmaster de Capi y estaba flipando porque en los last hits de Nice, no sé si es qué minuto, era muy temprano la partida, tenía 25 last hits, 20 de Nice con Natus Profet y el Brewmaster de Capi, que es un jugadorazo, tenía 5 last hits y 0 de Nice. ¡Ostris! Uno contra uno, así que... ¿Qué llevaba Capi? Un Brewmaster. Un Brewmaster. Que es un héroe también duro. Pues escúchame una cosa, lo tengo ya claro. Lo tengo... Ah, no, Brewmaster, no. No, Brewmaster, no. Brewmaster, sí, sí. Ok, ok, ok. Bueno, pero la Malonea es un similar en cuanto... Puede ponerlo perfectamente contra el... Sí, pues yo te lo compro, ¿eh? Te compro que va a ser Exotic Deer el que se lleve ese Natus Profet y además si tú ya conoces a Nisha, que puede llevar el Terrorblade, pues ya tienes unas líneas bastante potentes porque contra un Dragon Knight en principio no tienes a ver que con el aliento te puede estar machacando un poquito más, pero al final también tú tienes tus copias, tienes tus cosas y puedes sacar la metamorfosis para darle unos sustitos. O sea que podría darse, ¿no? Sí, podría darse el caso. Y Evangelion 6 banea a este Antenna Paradeon porque le falta el superposición 5 más o menos a Team Kingwind, que yo creo que tienen que picar un support que pueda limpiar roleadas y mantener la línea de Terrorblade porque igual, como comentabas... ¿Sanking para tener un poquito más de combo? Sanking podría estar bien, sí. ¿El Disruptor está libre? ¿El Disruptor está libre? ¿El Disruptor está muy fuerte? También juega mucho Vayne, no sé si está baneado. A ver, juegan a Tiena Paradeon que lo han baneado, juegan el Disruptor, juegan la Vayne. Sí, yo optaría igual por un Vayne, un Ogre Maye. Un Ogre Maye también lo tienen por aquí, sí. Con Terrorblade está muy bien. ¿El Dare Titan? El Dare Titan también. El Dare Titan creo que es jugado justamente contra Newbie. Sí, además para... A ver, serían 2-4, ¿no? Pero bueno, con la cantidad de oro ahora que se da al inicio, con la burra que cuesta 50 solo, con esas runas que al final te dan 4, y encima si tienes más o menos unos... Natus Prophet puede estar solo perfectamente, Omninday puede estar solo perfectamente. Puedes plantearte mover. El Elder Titan reduciría mucho la armadura de ese Dragon Knight. A ver, es un poco... Yo optaría quizás por ese Disruptor que comentas, para algo así un poquito más normal. A mí me gustaría ver un Vayne también. O una Vayne, por ejemplo, también, que serían los dos Supos. Y además, con la Vayne tienes las dos cosas. Tienes aguante y tienes control. Yo creo que sería una combinación también muy buena para frenar, por ejemplo, a ese Dragon Knight. Sí, y tienes también muchos saves, porque tienen Omnind para salvar, tienen Tuscar con el Snowball, si aumentas la pesadilla, el enemigo que le mete el roar a este Beastmaster es que lo van a salvar. No pueden pegarle. Y no van a poder matarle. Entonces, es una muy buena opción para Kingpin. Luego, por parte de Evil Unisys, les faltaría el héroe Artissi, seguramente. Que no sé ahora mismo en qué estarán pensando. Vale, a ver, Artissi y JairoCopte está baneado. Sí, JairoCopte está baneado. Sí, JairoCopte lo tenemos baneado. Pues, a ver, está la Death Prophet por ahí. Podría llevarse Dragon Knight a otra posición. También, hemos visto ese combo Death Prophet con Dragon Knight. Sí, lo digo porque Fiat lo ha llevado bastante. Creo que al final lo han llevado prácticamente todos. Está por ahí también el Abaddon, que yo creo que... La Medusa también vimos. Oh, la Medusa fue el... ¿La jugó Ege? Sí, la jugó Artissi. Tuvo mucho impacto con esa Medusa. Efectivamente, la jugó contra Infus. Y no es mala contra los héroes de Kingwing. Oye, y el Visage que jugó Ege, ¿quién lo jugó? Fear. Fear, pues. Claro, aunque tú estés tratando el Dragon Knight a Fear, sí o sí, ¿no? Sí, yo es que se lo he visto bastante. Vale. Y... Un Jairo, madre mía. ¿Qué? ¿Cómo nos sorprende? Bueno, a ver, está dentro de lo que comentábamos. Sí, del support 5. De algo de control, de daño en área, de limpiar... Un poquito de oleadas. De coger la línea, lo que te comentaba, porque el Terrobleid va... Pues el Morphine que decíamos... ¿What? ...el otro día, fuera del stream, que a ver si se iba a piquear o no, pues aquí está. ¡Guau! Pero es para Artissi, ¿no? Sí, Artissi. Tiene un Morphine brutal. Morphine y Artissi son los mejores del mundo. Me encanta, me encanta ver además un pick que creo que... No sé si se ha piqueado aún el Morphine. Lo voy a mirar aquí. Creo que no ha habido ningún pick de Morphine. Además, hablábamos del matchup. No, no, no. Mira, aquí lo tenemos. No se ha piqueado aún. Me encanta. Y además, con... De hecho, es una especie de Rubik Carry con la nueva Ultimate. Sí. Que los buenos jugadores... De hecho, igual que me gusta Rubik por la capacidad que tiene de adaptarse usando los hechizos de los rivales, el Morphine es algo parecido. Le puede robar al Omni, nadie trae la purificación, el Repel. El Repel, el Purification... La Metamorphosis no sé lo que haría en un Morphine. Pues... Pegar como un camión. No lo sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, supongo que la Metamorphosis no me equivocó, te aumenta el daño, parte del rango, ¿no? Y eso... No sé si se podría usar en Morphine. Sí. No estoy seguro. O sea, es una habilidad en el fondo. A ver, estas son las interacciones de Dota que dan ganas de ver. Pero sinceramente, voy a mirar porque... Ay, mirad. Uy, cachis. Me cachis en la mar. Estoy últimamente un poquito aquí. Me siento tan como en casa que al final metemos la gamba. Pero realmente el tiempo de ataque se acelera, daño adicional hasta 80, velocidad de movimiento ralentizada. Yo creo que es... O sea, sinceramente, no veo nada raro en que lo utilice. Ya, pero no sé si al luego volverte a transformarte otra vez en Morphine, supongo que ya desaparecería. Supongo. Pero vamos, puedes... Es como un buffo que dura. Sí. Es como un buffo que dura. Sí. ¿O no? Cuando te copias y te transformas, te quedas con sus objetos. O sea, es como... O son tus objetos. Son tus objetos, creo. Son tus objetos. Sí. Bueno, pero si tú te haces un montón de agilidad y te transformas en Terrorblade, en metamos forceado, al final pegas como un camión también. Bueno, pues serían cosas interesantes. A ver, puedes robar ahí la bola de nieve. Puedes tener el Icepad, si quisieras. O sea, ese tipo de jugadas, de los buenos jugadores. Es un héroe de highlights. Sí. Si sale bien, es un héroe de highlights brutal, como el Rubik. De hecho, tienen los dos. Tienen a Rubik y a Morphine. Y... Pues... Es la partida de la copia. Podemos ver interacciones que nos han visto nunca bastante. Así que... Cómo me gusta, cómo me gusta. Bueno, pues primera partida del día de hoy, de este tercer día de enfrentamientos en la SL1 de Katowice 2018. EG vs. Kingwin. Lower bracket. Solo puede quedar uno. Tres partidas por delante, en principio. A ver quién se lleva el gato al agua. Los que juegan en casa. Los polacos, que decíamos el otro día en plan de promita. Igual venían andando o en metro o en transporte público, porque vivían cerquita. Y frente, pues los genios malvados. Que la verdad es que siempre acaban yendo por el lower bracket, pero luego nos demuestran que están más fuertes de lo que podíamos esperar. Y bueno, veíamos ahí un poquito los primeros ítems. Se están viendo muchos mangos, con el tema de que los tangos ahora cuestan menos dinero. En vez de comprarte tantos tangos, vemos que casi todo el mundo se compra mangos. Y creo que Artisys se ha comprado con la runa, el dinero de las runas, se ha comprado un stack de tangos más. Lo digo porque son a veces cosas interesantes de ver, lo que hacen los profesionales. Sí, además es que Artisys se enfrenta a una línea de un Orminaite y Morphine contra Orminaite no sé si es el mejor matchup, sobre todo en Adelaide. No tiene mucho rango, ¿eh? Claro. Mira Kratos como lo celebra, ¿eh? Digo que no tiene mucho rango, igual puede sufrir un poco, ¿no? Sí. Mira aquí lo que dice, Morphine es 12-4, 75% de winrate en la 7.0 contra Terrorblade. ¡Ostris! Así que sí que tiene buenas estadísticas contra... Pues es que igual le robas y te pones a pegarle como... ¡Ay, madre mía! Sotek, tío, por cierto, que lo habías comentado tú ya que lo podías jugar de carry. Aquí lo estábamos viendo, en serio, problemas para ser la primera sangre derramada. Entre la combinación del Beastmaster y este Kotal de Misery consiguen la primera sangre. Ha raseado también aquí a Rettisi, tirado un poquito para atrás en cuanto a las hits. Pues bueno, el pobre Morphine un poquito molestado. Al final has acertado todo. Al final está Nisa en el medio con este Terrorblade. Oye, ¿Nisa no jugó con Alliance en algún momento? ¿O era...? No. ¿O era...? No, porque no era polaco el que jugó. No, Nisa no. ¿Cómo se llamaba? Creo que tenía un nombre bastante parecido. Pero bueno... Ahora mismo no caigo. Da igual. Esa bolita de nieva directamente sobre Kree. ¡Qué buenas! Esa es Kirlas de hielo. Y Pato se va a llevar... El gato al agua. El Pato. El Pato al agua. El Pato se lo llevó... El gato al agua. Pues... Muy buena rotación de este Tuscar. Bueno, está prácticamente abajo todo el rato. Las dual lanes que han hecho ambos equipos. Omni Knight con Tuscar, como comentabas, que tiene mucho impacto y mucho winrate. Pues... Presionando muchísimo Artisip. La gran forma de cómodo. Y luego en la top lane, pues como comentábamos también, ese Kotal con Beastmaster. El combo también que tienen. Haciendo mucho daño a este Natus Prophet. Por cierto, decían... Que es que al final no nos da tiempo a leer todo. Que ya lo había usado Evil Genesis contra OG. Este... Este matchup. Este Morph Flynn contra Terrorblade. Y había ganado en la Galaxy Battles. Así que ya tiene algo de experiencia con este enfrentamiento. Y bueno, y luego... El único problema para Ejj en esta partida es ese Terrorblade de Nisa. Como comentamos. Kingwin es un equipo que prioriza mucho el farm de Nisa. Este es un jugador estrella. Es un jugador muy joven. Que es muy bueno mecánicamente. Que farmea muy bien. Y es el que casi siempre les suele carrillar las partidas. Y siempre le dan esa prioridad. Por ejemplo, en la midlane le han ayudado bastante. Y a Kiro ha estado haciéndole un poquito de babysit en los primeros niveles. Y Ejj en 6 tendrá que darse cuenta de esto. Y intentar presionar bastante a este Terrorblade. Que sabemos que si el Terrorblade dejas permear. Como hemos visto en manos de Miracle, por ejemplo. Pues luego te destrozas las partidas en solo. Así que ese es el único problema para Ejj. Que está presionando muchísimo esta línea de top. La torre ya le ha quitado un cuarto de vida. Eso te dir... Y que te pera a base. Es que no aguanta la línea. No aguanta nada. Lo había dicho tú. La parejita funciona a la perfección. Es verdad que también estás molestando a un Atus Prophet. Que en este caso no está jugando una especie... Es un carry. La presión de... O sea, el jugador es el carry. Pero en principio el que vas a esperar de él un desempeño en el late game. Es el que está en el medio. Con lo cual, bueno, pues que lo machaques. Hasta cierto punto. Estás igual tú peor. Porque tu Morphly no está teniendo la mejor de las partidas. Eso sí. Su mail es que no defrauda. Y encima con el Kotal de Misery que ya lo vimos en Digital Chaos. Creo que fue con ese Kotal que, bueno, les llevó a la posición segunda de la Internacional. Dos mejores KOTos del mundo. Y están haciendo una dual lane perfecta. Totalmente perfecta. Presionando a la torre. Presionando a Latus Prophet. Y su mail free farmeando. 30 last hits. 7 de Naisemento. 4. En medio de las torres. Ahora mismo en el minimapa lo podéis ver. Y vemos también algunos stacks. Por cierto, una cosa que no nos habíamos contado. Y es que en la última vez que se vieron las caras. Vamos a ir a esa bola de nieve por parte de K. Corre perfecto. El Isshash. Con ese Ice Pan. Y sacándole partido a una runa de Heist. Los polacos. Dos a uno en el marcador. Decía que la estadística, que es poquita la que tenemos de información entre estos dos equipos. De los enfrentamientos. La última vez fue en el 2017. Y la victoria del de Sumit 8 fue para Kingwin. Dos a uno. Cuidado con los polacos porque es que están a un nivel muy alto. Que parecen el Underdog pero... No, no. Te están enrabiados. Sí, sí. Parecen el Underdog pero es un equipo muy potente. Comentabas cuando son cinco jugadores de un país y están coordinados. Al final, al cabo, lo que importa en el Dota es eso. Vienen aquí a apoyar a su compañero en la parte de arriba. Esa bola de nieve por parte de Kakor. Y cliqueando a su make. Qué bueno el bodyblock. Qué buenos esos fragmentos de hielo. No, le dejaron escaparse. Y el Pakistani que prueba de su propia medina. Sí. Una kill muy importante en el más farmeado de BG. Y muy buena rotación de este Tusk que ha gankeado en bottom, en mid y en top. En las tres líneas en cinco minutos ha conseguido tres kills súper importantes para Kingwin. Y bueno, y aquí yo también rotaba. Así que están ayudando a la línea que lo está pasando un poquito mal. Y muy bien por ahora a Kingwin. Está buscando muchísimo. Pero mira a Artisi. Artisi, bueno. A Artisi cuando le das un poquito de espacio. Te aprovecha. Se hace una casa. Sí. ¿Sabes? Le dejas una baldosa y se fabrica una mansión. El palacio de Artisi. Es una locura. 31 last 10 de Nice. Acaba de destrozar al Omnionite. Se ha quedado solo. Vemos otra bola de nieve directamente sobre su mail. Igual está intentando aquí presionar para que el pakistanino pueda desarrollar su juego. Esos... Ese brausos para tenerlo bloqueado. Aunque aparece también Creed para ayudarse. Para meterse en la fiesta. Sumay sigue aguantando. Las hachas acaban encontrando la cabeza del Latus Prophet. El Ipad no sirvió. Moria también el Yakiro. Y cuidado con Kakor. Cuidado con Kakor porque puede ser la siguiente muerte. Qué buena esa bola de nieve para cruzar sobre todos. Intentaba quitarse de encima con esos fragmentos de hielo. Ay, ay, ay. Es que no se puede meter. Se lleva una triple su mail. No se puede meter contra ese Illuminati y esas hachas. Ha tirado tres hachas en la misma teamfight. Ha hecho muchísimo daño. Si nos fijamos en la gráfica, el daño que ha hecho su mail con esas hachas, que se está maxeando, es brutal. Y además aumenta el daño que tú le haces, ¿no? Sí. Él y tus criaturas. El Beastmaster y las criaturas de Beastmaster. Sí. O es la velocidad. No, es el daño. Con la ulti es la velocidad. Sí. Y el daño de nosotros ahora de nieve también se transporta por aquí. Señores, ote y tiene Natus Prophet. La fiesta montada en la línea de evento. Dragon Knight que se transforma. Los Targaryens intentando sobrevivir frente a la presión de todo Poniente. Vemos ahí a Misericones y Illuminate haciendo mucho daño. Cae el Bitlaner. Ni se han sido problemas. Creo que tiene aún el Xander. Lo tiene, pero no tiene maná. No tiene maná. Intenta escaparse. Le cae el Illuminate. Le cae la bola de la torre. Por un poquito de maná. Acaba cayendo. Y mira quién se ha transformado. Y mira quién ahora mismo es el terror. El terror de las nenas Artisi. Quiero ver esa metamorfosis. Quiero ver esa metamorfosis. Se está acabando. Papu, úsala. Úsala. Y se le queda. Ah, no. Se le queda, se le quita, se le quita. Se le quitó, sí. Bueno, pues no lo han enseñado. ¿No? El observer está igual que nosotros. No tenía ni idea. No, estaba ahí que... Y yo creo que los casters ingleses igual. Sí. Están tratando de ver a ver cuál es la interacción. Y luego lo que puede pasar también en esta partida que has comentado antes que tienen un Rubik y un Morphine es que pueden robar dos habilidades, la misma habilidad, por ejemplo. Es verdad. Dos purificaciones. Dos purificaciones de daño pro instantáneos al mismo. Pueden bustear cualquiera. Es una combinación de héroes bastante curiosa y que tiene mucho potencial. Y sobre todo en manos de Artisi que... De espectáculo. Mucho potencial de espectáculo. Madre mía. Bueno, pues disfrutando de la primera partida, chicos y chicas, de esta SL1 Katowice 2018. Enfrentamiento del lower bracket. Y 6 a 4 en el marcador, un poquito a favor de Evil Genesis con este Pix Fantasia. Les vamos a llamar los ladrones de corazones. Porque tienen el Rubik y el Morphine. Y bueno, nos hemos quedado un poquito... Bueno, la cantidad de stacks que le está haciendo aquí el señor... Bueno, bueno. Sí, eso es algo habitual en King Winner. Elisas. La jungla la stackean siempre. Minuto 8 es que tienen un montón de stacks y luego ese Terrorblazers va a farmear con la Metanophosis. Uf, perdón. Otra bola de nieve, madre mía. El daño sobre el pobrecito. Le cogía la colita con el Ice Path, pero no. Ahí metamos los 6. Oh, sí que había. ¿Por qué no han continuado? Supongo que no tendrían el lockdown suficiente para matarlo con ese cambio de vida. Bueno. A ver, pero se puede transformar también. Sí, podría morfear y al final perder un poco el tiempo. Sí. Y los recursos. Sí, sí. Tenía mucho maná. Bueno, pues voy a utilizar la Metanophosis para farmear. Es que es lo que tiene tener aquí a una analista de tu nivel, que lo ves todo venir antes de que llegue. Y ahí vemos cómo con la Metanophosis no la usó para matar a Morphrine porque tenía otra tarea. Intentar farmearse todos los stacks. Eso sí, su mail dice... Pues de H en H tiene porque meto... Uy, el Ice Path del Jarrar va a ser bueno, pero no creo que puedan matar. Y ese Primal Error, ese rugido del Pakistani que acaba con la vida del Dragón Bicéfalo. Intentaba salvarlo. Este Zeus, las hachas, el daño, por Dios. Cómo pega el bicho. Se va nada de vida. 17. Y lo va a intentar buscar Exotic Deer. Qué buen recorte hizo. No, lo va a encontrar al final. Un Raikling más y se lo lleva. Qué buen Natus Prophet tiene el polaco. Sí. La ha intentado yukar. ¿Y tú qué sabes jugar Natus Prophet? Lo ha hecho muy bien con el Spawn Down Division, sabiendo que no está ahí, pues está en el otro lado. Está en el otro lado. Efectivamente, muy rápido. Y bueno... ¡Oh! ¿Has visto lo que ha hecho? Se ha puesto el Ripple. Sí. ¿Que te pone Ripple? Ripple me lo pongo yo, porque creo recordar que no atraviesa... No atraviesa la marfica. No atraviesa la marfica. Con lo cual le quitas el Repen y te puedes acercar a farmear tranquilamente. Y te puedes cuidar a ti mismo. ¡Rápido! Natus Prophet, Exotic Deer, Atop Heroes. 7-1 que lleva en la natal. Natus Prophet. South Knight, 8-3. Jaggernaut 9-4. Brood, Modern, The Cap... ¿8-4, creo? 8-4, creo. Sí. Muy buen win rate tiene este jugador polaco. 7-1 pone Natus Prophet. Madre mía. El máximo win ratio... Y la safe, ¿eh? A mí mira que no me gustaba. Ayer lo recordamos que PyCat jugó Natus Prophet cuando estaba en Navi, si no recuerdo mal, de carry. A mí no me gustaba nada. No, pero el meta como ha cambiado bastante es diferente a antes. Ya, también. No, antaño. Sí. Eso es cierto, eso es cierto también. Bueno, pues nada, partidita animada. Animada, nos gusta que por la mañana no nos tengan aquí compartidas soporíferas para que nos levanten con toda la emoción que pueden dar nuestros dos equipazos. Otra bola de nieve tiene también de sobre a Artissi y le va a dar tiempo a cambiar de vida y no. Es muy complicado. Aparte los Ice Shards no estuvieron bien posicionados. Y en el enfrentamiento que tuvieron en el Shrine tampoco usó muy bien el Snowball. No sé si te diste cuenta que... Intentó salvar al Yakiro pero no estaba a lejos. Sí, y lo utilizó en un Necronomicon en vez de en el Beastmaster de Sumail. Pero bueno, luego se lo acabó llevando a Sotic Tear. Se llevó más de 500 de oro con esa kill. Para volver a la partida. Es que mira en la tabla de Edward. Sí. También mira en la tabla de Edward, me refiero a él. Sí, sí, sí. Sumail está super farmeado. Pero qué deciste. Bueno, tiene unas hachas que hacen en área. Pero en el fondo es un héroe de... Y lleva 5600 de Edward. Puede carrillar esto fácilmente, sí. También está muy bien el señor Pathos. Sí. Pero Patitos con un Omni Knight. Pathos es que se está presionando todo el rato de abajo. No ha rotado prácticamente. Creo que no se mueve de línea. Cuidado. Tienen el Purification. Es que me gustaría ver ese combo, ¿eh? El doble combo, ¿no? El doble Purification ahí de pronto. Puede explotar de repente uno. Tu imagínate doble Purification y adaptate y strike. Bueno. ¿Sabes lo que te voy a decir? O sea, parece casi shotgun hecho con otras habilidades. Sí. Y daño puro. Encima... O croma. Te pilla ya todo cerca. Le haces un destrozo. Le haces un destrozaco. Curioso, curioso. Así podemos verlo. Estaría interesante. En cuanto al 8, ¿te da más miedo que el Morphling o al revés? Me da más miedo el Terrorblade, sinceramente. Sí. Sí, porque se ha comprado una Dragonlance, el rango que tiene el Terrorblade es mucho más alto que el de Morphling, con las ilusiones. Bueno, pero también se... De hecho, Morphling tiene muy poco rango. Claro. Entonces... ¿Tiene el mismo que el mono? O por el estilo, ¿no? Es como... No sé si tiene... Cuatro... No, tres cincuenta. Así que sí, que tiene como luna. Muy poquito rango. Muy pequeño. Sí. Y contra el Terrorblade, pues, se puede abusar en ese aspecto. Sí, pero yo me suelo... A ver, porque yo también soy más malo que la tina, pero el Dragonlance tampoco está mal en un Morphling. En un Morphling. Sí, depende de la width que se quiera hacer Artistic. Si quiere rushear más, a veces, Shotgun o la Linkens o la Manta, porque ve que necesita... Hombre, la Linkens aquí contra un Xander... También está bien, sí. Igual te interesa, ¿no? Depende de lo que quiera rushear y depende de la partida. Pero sí, tanto la Hurricane Bacon o la Dragonlance son ítems buenos en Morphling. Le dan esa agilidad que tanto necesita y fuerza, ya aparte del rango. Contra Terrorblade, por ejemplo. Es una opción. Con su ejército, dando visión. ¿He oído por ahí un Natus Prophet? ¿O no? Sí, está ahí intentando, no sé, asustarlo. Igual ha metido un Sprout para dar visión o algo. Sí. Puff. Bueno, pues nada, Macropira, Barbacoa. Para acabar con todos los que están defendiendo esa torre, pues, como con los uñas y dientes. Los pingüinos haciendo un poquito estrategia china. No me tires tantas torres. Que, por cierto, ya llevan dos. Ufa. Y no ha caído ninguna de los americanos. No, los americanos están presionando muchísimo el mapa. Uy, qué bueno ese guard. Es un guard defensivo absoluto. Defensivo para ver los stacks. Porque es que este stack es oro. Y lo van a defender a muerte. Van a defender a tope, como ahora mismo cayendo sobre Creed. Vemos ese Sprout. Walrus Punch con la bola de nieve. ¡Qué purification! Les ha sorprendido teniendo la habilidad de curación de sus rivales. Y le tiene bastante daño. Al final se queda un poquito solo ante peligro. Aunque Sotic Deer está muy bajito de vida. Les da más miedo que otra cosa. Están viendo también con el TP que viene el dragón transformado. El stun no llega por milímetros. Ah, fue un Reaper. Claro, claro. No le llevo con el aliento por eso. El repel, quiere decir. Ostris. Ostris con la transformación. Y con las hachas. Como se farmea ese stack. Pua, qué desastre. Qué desastre. Qué desastre para los polacos. Igual ahora con esa red consigue ayudarles un poco. ¡Qué bueno a la robada de Creed! Con ese blind line. Y al final cae. Con ese blind line, perdonad. Los consigue separar un poquito. No sé cuántos se han llevado. Pero ahí quedan pocos Crips. Sí, se han llevado los pequeñitos. Bueno. Por lo menos no ha sido un desastre tan grande. Y se han llevado la kill de Rubik. Que algo es algo. Y sí, pero el stack lo está dejando. Entre Misery y Sumail. Stack está Misery que dice llame. Sí, está ya no queda nada. Madre. El fan de Sumail, fíjate. El fan de Sumail con las hachitas. Es que se ha llevado y se lo siguen queriendo llevar. Sí, en una posición segura donde no puede hacer nada de Kinguin para impedirlo. Y ni sé que se lleva un par de blinds. Me lo llevo. Bueno, este también. También se lo lleva. Uy, el Primal Roar que cae ahora mismo sobre este Omni Knight. El señor Patitos Repel para que no le golpen tanto los Necronomicones. Y cuidado con Kakor. Va a hacer que es demasiado, que igual acabas explotando. En la parte de abajo tenemos al señor Elisash. Defendiendo un poquito de este Morphling de la R-Tisi. La ralentización de ese arquero Necronomicon. Y bueno, es de las pocas cosas que ahora mismo quita también el... Dispelea. Dispelea las... Sí. El centro fantasma y cosas por el estilo. Sí. De lo poco que queda ya en Dota con ese efecto. Y me preocupa muchísimo el push que tiene Ege. Porque Sumail está casi con los Necronomicones 3. Luego Misery le falta 1200 para el Lagannim. ¿Qué dices? Sí. Tiene un farm increíble Misery también. Tiene al Dragonite también farmeando. Espejismo no lo tendrá subido. Pero sí la metamorfosis. Se escapa y le puede curar el Artisi transformado en Omni Knight. Por cierto, que lo acabamos de ver. Por la NM directamente sobre Misery. El Icepaz que lo coge en la colita de ese caballo. En ese Prado para intentar acabar con él. Ya no hay nada que lo bloquee. No hay... ¿Había Guarruz Punch? Pero lo había encerrado con el Spud y no tenía... Pero chillale a tu compañero. Ya, pero es que no tenía nada para romperlo, creo. Ah, había... Los tres iguales tenían cooldown. Seguramente. Si no, los hubiera usado. Estoy seguro. Y bueno, como decíamos, una vez ya con el Necronomicon 3. Y lo que te comentaba, que el push de Ege cuando tenga el timing de Lagannim, es el timing perfecto para terminar la partida. En esta partida en 5 o 6 minutos puede acabar si Ege se pone las pilas y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, también hablamos de pusheo, ¿no? Si me transformo en Yakiro y tengo el fuego líquido... Pues... Otra opción también para pushear. Y optan por este, Rosan. Qué buena combinación. A mí... La verdad es que Ege ya sabéis que no es santo de mi devoción, sobre todo. Directamente... Solo por una razón, y es porque su mail... Estoy contigo, Neka. ...no me acaba de caer bien. Pero el resto, o sea, Artisi es un jugadorazo que se merece ganar una Inter Rational. Y ojalá lo consiga en algún momento. Pues sí. Y que luego la verdad es que la manera de jugar, pues bueno... Con Creed de Capitán no me gustaba su idea, su planteamiento. Pero que con la llegada de Misery es otro... De hecho, el equipo con las partidas más cortas. Que eso era impensable antes. Es que Misery es uno de los jugadores con más experiencia en Dota desde Dota 1. A jugar infinidad de equipos. Tenía el récord de un equipo diferente cada Internacional. Efectivamente. Y tiene una mente brillante. Es uno de los mejores capitanes que ha jugado, como decías, en todas las regiones. Que sabe del Dota el que más. Y bueno, el planteamiento que hizo, por ejemplo, en Digital Chaos me gustó mucho con mucho Split Push, mucha presión de líneas. Que todo el mundo jugaba de Radiance y de pronto dice, pues te la juego de support. Sí. Fue lo que le plantó en la final. Sí, le plantó en la final con mucha presión de líneas también, Split Push, mucho juego con cabeza, también como timings. Entonces esto es lo que está aplicando bastante en EG con su llegada. Y me está gustando mucho cuando estaba jugando EG y el planteamiento de partida, sobre todo. Por parte de Capitán Misery. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y luego, pues aunque critiquemos la personalidad del Pakistani, pues aquí lo tenéis, chicos. El Network, es que parece que tenga midas. Sí. Parece que tenga midas. Qué locura, 9000. Es que a ver si nos sacan un gráfico aquí. ¿Qué Beastmaster tiene 9000 en menos de 20 minutos? Muy poquitos, eh. No sé, es que es como lo del Juggernout del otro día. Que también fue rollo un récord desde la Internation 5, no había habido ningún Juggernout que hubiera farmeado tanto. No recuerdo ahora mismo cuál fue el Juggernout. El de Paparazzi. El de Paparazzi, nada más, sin a menos. Minuto 11 de Battle Fury. Mi amigo, los chinacos, que juegan también a esto del Dota bastante bien, eh. Imagínate Paparazzi, lo decía Xenium, que entrara en Nubi por Mugi. Bueno. Yo creo que ya sabemos quién gana el TI, eh. Yo creo que la primera, va a repetir, la primera entidad que repetiría como campeona de una Internacional, sin duda. Pues sí. Oye, 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 en la parte de abajo, Artissi transformado, va a perder ese Aegis. Y ahora, con la forma de ola. Que no lo matas ya. Oye, está optando por este Lincens, como comentábamos. Sí, es Sander, ¿no? Claro. Y además, si quieres terminar la partida pronto, es un ítem que te ayuda también en eso. Las peleas del mid-game, ojito, porque va... Pues le acaba de caer la telequinesis sobre Nishank. Muy buena la bola de nieve por parte de Kayser para darle un poquito de espacio. Dicho caso, como si fuera inglés y es polaco. Y al final, acaban matando al Eteros Blade. Intenta tepearse el daño abrumador. Y en la parte de arriba tenemos a Sumel con ese Primal Roar rugiéndole a la espalda. Lo ralentizaba. Y te va... Bueno, dejó metido dentro del Sprout. Pero es que además teniendo los halcones, no te escondes de un Breeze Master. Y que te puede romper los árboles y... Es con las hachas. Es el counter directo. Y aquí... Pues, escúchame una cosa. No lo hemos dicho en el draft. Pero piquear una tus profe cuando hay un Breeze Master... O sea, un Breeze Master, ¿sabes? Sí. ¿Es de las bestias? No lo veo yo muy inteligente. ¡Patos, qué haces metiendo ahí el daño tremendo! ¡Madre mía! ¡Si es que fuiste de frente! ¡Pato al agua! Contra el único... ¡Pato al limón! Contra el único que te puede disipar tranquilamente. No te sirve. No, King Wind está desaparecido esta partida. No tiene ninguna forma ya de remontar esto en Eka. El push que tiene G es que es... Brutal. En que... Tengan el agánime en Kotal que lo tiene ya casi casi. Y se haga de día. Es que van a empezar a pusear las tier 3 y los racks. Instantaneamente. Lo tiene hace ya... Dos o tres minutos. ¿Sí? Pues mejor aún. Están esperando el día, yo creo. Sí. Están esperando el día. Están tirando las tier 2 de bottom. Ahora van por la de mid. Desastre total. Y es que... ¡Oh! Bueno, Kakor se ha metido ahí. ¡Oh! ¿Ha ido contra una Kotal? Ah, no. Había un creep ahí aún. Pues le... Aparece al ladito del dragón. Y esta morsa vikinga que es destrozada por los genios malvados. Macropira que estamos viendo para despusear. Para intentar alejar un poquito de... De peligro de la base. Para alargar lo inimitable porque... Ahora mismo solo dependen de su Terrorblade y tampoco tienen el farm que le gustaría. Cuando ves que el Beastmaster enemigo tiene más farm que tu Terrorblade. Encima el Morphlyne también que ha estado solo prácticamente uno contra uno del Dragon Knight. Se ha llevado la Courier. Se ha llevado la Courier. Sí. Tengan un Ward ahí. Ha visto pasar el Courier. Sí. Ha TPado interintemente. Ha visto pasar el Courier y ha visto también cómo se llevaban al Morphlyne. Teletaxi de Morphlyne. Aquí haciendo un poquito de creep script. Comparando a las líneas para que no avancen y puedan ganar tiempo. Que es un poquito lo único que puede esperar. Sí, que el Terrorblade se farmé lo suficiente como para poder carriar la partida. Pero le faltaban muchos ítems aún. No tiene... Bueno, tiene la manta. La manta ya, ¿no? Sí, tiene la manta, pero le faltan más ítems. Skadi, mariposa. Skadi, mariposa. Que ría tener. Como poco. Uy, ese Euls. Ese bonita entrada con Walrus Point con Mola de Nieve. Van a acabar con el más farmeado de la partida. Y son buenos 579 que se lleva Exotic Deer. Casi nada. Está bien, ¿eh? Sí. Un buen pick-off que consigue King Wind. Asegurando un poquito también su jungla para que puedan farmear un poquito en el mapa. Porque estaban cerrados prácticamente. Estaban toda la partida los chicos de G ahí. Afincaos. Sí, han conquistado la jungla desde que han presionado mucho en top tirándose a tier uno muy rápidamente. Luego han conquistado toda la jungla. Y es lo que se lleva ahora. Conquistar la jungla enemiga y farmeártela. Es lo que se lleva ahora. Pa, pa, ra, pa, pa. Pues sí. La verdad que cuando pueden hacerlo, yo creo que no hay mejor manera de dejar sin comida a tus rivales. Le mete ese mana leak. Le pone el rebel y se escapa sin mayores complicaciones. Sí. Supongo que se le estaba excavando ya la Shadow Blade. Uh, Shadow Blade también para el señor Exotic Deer. Bueno, para intentar hacer un poquito el rateo y que no le pillen igual. Para, no sé, intentar hacer algún gank como estamos viendo. El Sprout te salta si lo tiras al objetivo la Lincoln. Sí, sí. Vale, o sea que podría cogerse la Orchid. Sí, podría cogerse la Orchid. Pero es que Artisi ya tiene la manta. Oh, shit. Es que Artisi lleva un paso por delante de los colapsos. Sí, efectivamente. Tiene la manta de Lincoln. Es va a ser imposible matar a ese Morphid. Ya, no lo matas. De los, uh, las partidas profesionales jugadores del TTI V. Su male Network es en 22 minutos. Tiene el récord. El récord de todos los previos. Tiene el 13.000 de Network, minuto 25 que lo ha sido. Y el anterior récord lo tenía Mu con... Oh my god, hasta luego el Terror Blade. El anterior récord lo tenía Mu de Digital Chaos con 11.000 y algo. O sea que le sacaba un 12% más de Network que el anterior récord. O sea que ha batido récord pero encima con mucha ventaja. Madre mía, pues lo estábamos comentando y al final ha salido el dato. Que lo estábamos viendo nosotros, que es que un héroe que no tiene flash farm como puede ser. Además con objetos como un Battle Fury, Billionni, de cosas por el estilo. Que se haga ese Network sin mano de Midas. Sí. Es que yo creo que aún tiene mano. Habría que ver si ese récord no lo tuvo con mano de Midas. No creo, no creo. No es un héroe que se suele hacer. Bueno, pero... Me extrañaría mucho que Mu se sacara el Midas en este héroe. Es que sin Midas ni nada y sacar este pedazo de Network... Sí, sorprende, sorprende. Dios, nada, pues hasta las barracas. Y en este tiempo, ¿no? Que también hay que ver que en 20 minutos. 20 minutitos se ha hecho el día. Hasta luego. La locura viene para ahí ese golpe adaptativo. La de nieve con el repel. Le da unos segunditos. No impactaban. Se puede curar un poquito con la urna. Llega por aquí Nisha. Se acaba de transformar en el propio Terrorblade para seguir golpeando. Y espérate con esa poquita vida. Bueno, que claro, siempre engaña. Ahí viene la curación. Poquita vida, nada. Se transforma también ahora Artistic de nuevo Primal Error que impactaba. Creo que sobre un cadáver. Tenemos ahí ese Guardian Angel, Somni Knight, Euler Scepter. Ese ralentizar lo inevitable. Acaban destrozando con el Morphling al pobrecito Nisha. Pues esto es GG, Neka. Y la segunda línea de barracas sin mucho esfuerzo. Sin, como diría, un calvo despeinarse. Y no sé yo si esto es... Partida perfecta por parte de Hegel. Desempeño increíble. 25 minutos. Aún no ha sido la más rápida. Vemos ahí la iniciación con ese Adaptability Strike. Viene la curación. No llegó a impactar en Artistic, pero con la manta puede hacer un poquito de Djoin. Sin molestar con también ese... ¡Oh, Guardian Angel robado por Crit! Pues con esto y con un bizcocho hasta la siguiente partida. Porque esto está más que sentenciado. Vemos ahí como cargada con la bola de Niel. Se vende un poquito en el fregado. Forma de una para alejarse. Crit tiene serios problemas. Forrest está para alejarse también. El Kotor es el que acaba siendo sacrificado. Igual ahora muere el pobre Crit. Igual Rusupunch para destrozar Artistic en forma de ola. Y muere el bicho canadiense. Bueno, tres kills, pero que no aportan mucho. Y van a por su milaguita. Se aleja. Les Sprout lo dejan un poquito. MRC de los Racklings va a poder escaparse. Con los Sizer lo sacaba. Pero no hay Rusupunch. No, no tiene. Mira, era buena idea. Si no puedes deshacer el Sprout, sácalo con... Y Fial, madre mía. ¡Oh, Fial! ¡Que se lleva una segunda! ¡No los ve! ¡No los ve! Es Sprout. Ha pecado de greedy porque podía matar a cualquiera de los dos, pero ha gastado el stun en uno y el aliento en otro para matar a los dos. Y al final se quedó sin matar a ninguno. ¡Ay! Bueno. Pero bueno. Los dioses están bien fine. Está bien. Si llega a matar a los dos hubiéramos dicho que jugadón de Fiar, pero... Pues sí. Hay que arriesgarse en el Dota. Oye. Oye, ¿y esto qué ha pasado? Hoy? Uy, Exotic Deer. ¡Ay, ay, ay! Madre mía, ¿cuándo le ha hecho esto? Mira, pues cuando estaban puseando... ¡Ah! En la batalla esa monumental. Sí. Esto de Deer, mientras tanto, pues ha dicho... Los va a tirar los racks de melee sin que se entere ni la tier 3. Así que... Y ahora estaciamos los friends. Buen trabajo por parte de este Furion, que tenía un winrate espectacular. No sé si era 8-1. Sí. 7-1 creo que era, pero vamos, que era su mejor winrate con este héroe. Jugando en la posición de carry. Y bueno, pues esto le da un poquito de aliento. Porque además es justamente la línea que les falta a los americanos. Además se va a hacer de noche muy prontito, en 30 segundos. Y si no aprovecha EG para pusear esto de día, igual tiene que esperarse un tipecito más para pusear. Yo he de decir que contra Fnatic creo que también hubo una partida que... La partida que ganaron fue una pequeña remontadita, si no me equivoco. Sí, una remontada de, no sé si eran 7-8Ks o... Así que... Que no se la jueguen demasiado. Lo veo complicado. No, lo veo muy complicado. Yo creo que está sentenciada. Pero bueno, soñar siempre es bueno. Sí. Y gratis. Sí. Y además son los polacos que juegan en casa. Yo creo que... Y mira el smoke que han hecho los polacos. Uf, súper agresivos. Justos hace noche, como comentábamos. Y van a por su mail. Lo van a pillar. Esa bola de nieve directamente impacta sobre el pakistaní. Le cae igual al Ruso. Además está este Kotol que no le permite nada. Eso te tiene que ir porque lo está zoneando. Este Raimal Errora, right click, acaba con la metamorfosis de Nisha. Destrozando al Ebru. Beast. Al Beastmaster, sí. Master. Estoy simplemente diciendo Bri. Los dos son maestros, ¿no? Sí. Entre maestros queda la cosa. De las bestias. En vez de... Igual voy hoy un poquito borracho. ¡Borracho! ¡Uy! Se va a comer. A ver, sin el Beastmaster, que da bastante visión, se puede intentar hacer aquí un Sneaky Rosan. Es posible. Lo que pasa es que... Ha tirado bailar. Así que... Se compró. Va a ser complicado. Y a su barco le llamó... Rosan pierde más partidas que gana. Vemos esa bola de nieve. Dagueaba para alejarse. Se metió en medio el Dragon Knight con esa macropira. Tira al aliento. La metamorfosis de Nisha golpeando demasiado. Ya van hasta un dash. Por si acaso se le ocurría hacerse invisible su mail. Como caiga. Y lo va a encontrar. Exotic Deer. Cuidadito con el throw de los americanos. Intenta escabarse su mail. No hay ningún control. No está nadie por aquí que pueda cesearlo. Pero mientras tenemos a Rartisi. A Rartisi. Efectivamente. Intentando hacer agujerito. Forzando el TP de Terroble. Cuidado porque... Se puede llevar aquí... Se tepean en el Rrain. Se va a tepear en el Rrain. Intenta escaparse. No hay nada para pararlo. ¡Oh, el ayspa! ¡Uy! ¡Qué poquito ha faltado! Una milésima de segundo. Si se llegan a llevar DC ahí... Yo creo que G hace disband instantáneamente. Porque están troweando de una manera... Se levantan y se van a casa. Para dejarse la bola de nieve. Que... Han visto las orejas al lobo polaco. Sí. Fjard se metía muy agresivamente ahí... En el Rosad y lo han pillado... A ver, para que estaban sus colegas de cerca, pero... Sí, pero no estaban tan coordinados como esperábamos. Rartisi no estaba ahí. Su mail justo acaba de tirar el vibe. Aquí no había llegado aún a la teamfight. Así que justo también es de noche que cuando... El Cotolda pierde potencial. En la Ganim. Y Beastmasters que está yendo su mail por este... Hurt. ¡Ostres! Corazón de Tarasca. Corazón de Tarasca. Una build curiosa. Me gustaría ver cuántos corazones de Tarasca se han hecho en competitivo los Brewmasters. Los Beastmasters. ¡Oh, hostia! Los Brewmasters muchos en realidad. Los Beastmasters sí. Pero los Beastmasters... Pues no creo que muchos. No, no. Yo creo que va a ser otro de las estadísticas que nos pongan ahí en cualquier momento. Porque no creo que sea algo... Ni remotamente normal. Vale, además no ha ido por Daga, ¿no? Tampoco que sería... Sí, sí, tiene Daga. Ah, tiene Daga. Solar Crest, Necronomicones y... Ah, vale, sí, sí, sí. Y este... Hurt. Bueno. A ver, como... Tiene todos los ítems necesarios prácticamente. Para... Para la labor que tiene que efectuar, ¿no? De iniciador, de reducción de armadura y demás. A ver, el G está muy por encima en... A la hora de Tarasca. Casi 9K, casi 10K. Y solo... Necesitan energía, yo creo. En un minutito. Pero Nish... O sea... Igual Ruspunch cayendo sobre Artis. Y no es el mejor de los objetivos. Le ha robado la metamorfosis. El Rubik se puede transformar en un Micho intentando golpear. Vemos ahí como lanzaba esa guardián. E Angel y han acabado con Nisha muy fácil. Están en... Bueno, pues sentenciadísimos. Crit golpeando esa metamorfosis. El mini Rubik al lado. Y en el lado de arriba vemos a Fear, que acaba con Exotic Deer. Se tiene que comprar instantáneamente. No hay más va-va aquí estos señores y señoras. Es partida para el Genis. Es GG. Wellplayet tiran los polacos la toalla. No pueden hacer nada contra el empuje de los genios malvados. Pues sí. Partida fácil pareja, vamos a decir así. Muy bien jugada por parte, sobre todo, de Misery y Sumaylen y Saoflin. Y bueno. Han terminado en un... 30 minutitos, 31 minutitos. Una partida corta. Han hecho lo que tienen que hacer con ese draft de Puseo. Con ese Dragon Knight. Con el Beastmaster y demás. Y bueno. Kingwing que han conseguido el fan que esperaban con ese Terrorblade. Y bueno. Vamos a ver qué es. Y de caras tristes. Sí. Vamos a ver qué es lo que les espera en la siguiente partida. Es Snisa. Es Snisa, sí. Muy jovencito. No sé si tiene 17, 18 años. Es muy joven. Sí. Es el Pikachu polaco. Es zurdo. Es el Pikachu polaco y es zurdo. Sí. Son muy jóvenes los polacos. Son muy, muy, muy jóvenes. En general las caras... Sí. A ver que es verdad que en... Este es el Soctitir, por ejemplo. En los deportes electrónicos, en general la edad de los jugadores es muy joven. Pero en toda la edad creo que sube un poquito la media. Si no me equivoco. Tenemos jugadores de 28 años y más, ¿no? Fier y algún otro. Pero estos me han parecido realmente unos pipiolillos. Pero bueno, jugando muy bien, ¿no? Y en este torneazo que no es sencillo. Además es una región no Europa que tiene, yo creo que, junto con China, es de las mejores. Más potentes. Sí. Puedes hacer muchos screens. Hay muchos torneos donde qualifiers muy disputados. Contra OG, por ejemplo. Contra... Casi nada. Sí, bastantes equipos. Porque, bueno, Liquid y Secret ya están casi clasificados en todos. Pero si no, sería muy complicado meterse. Tiris, Pedrín. De hecho, a ver si tengo por aquí... Sí, me estoy saliendo de plano, pero no os preocupéis. Es para coger la clasificación y ganancias. Aunque, bueno, hacíamos los cálculos y al final está bastante igualado todo. Porque tenemos a Secret Liquid de Europa. Virtus Pro, Natus Vinceré de CIS. Dado el cambio. Luego tenemos a Newby y Vichy Gaming de China. Sí. Minsky de Sudeste Asiático y Evie Genesis de América. O sea que en el fondo está bastante repartido. Todo repartido, sí. El nivel en cuanto a los equipos tops. Pero sobre todo, como decías, Europa y China suelen ser los más tops. Sí, sí, sí. Yo creo que Europa es de los más peligrosos, ¿no? Junto con China, que también tiene tela. Ahora hay los partidos con las jóvenes provencias. Pues nada, las repeticiones es que realmente... Como tiran las barracas sin poder hacer nada. Es que no han habido grandes jugadas o teamfights memorables. Ha sido más ganar líneas. Sí. Algún detallito de calidad de Misery con esos Blended Lights. Sí, sí, sí. Muy buenos, moviendo a los enemigos justo donde querían y demás. Pero sí, ha sido sobre todo la línea de top de ese Beastmaster que se ha ido de farm. Qué destrozo. Mira cómo perseguía ahí a Nisha Artisi. Que no le ha dejado escaparse para corregurarse ni nada. Hemos visto rodadas de metamorfosis muy graciosas, como una de Rubik también. También, sí. Hemos visto también que se transformaba y no se quedaba con el buffo. Lo cual habría estado guay. Qué bueno también. Esto es muy bueno de Artisi. Decidir justo en ese punto. No seguir más adelante, sino... Nada más subir el listo. Tepeo. Pueden tepearse Alex Ryan. Voy a intentar irme. Muy técnico Artisi ahí. Es que es lo que tiene este jugadorazo. Y bueno, esta teamfight ha sido un desastre para Kingwing. Hablamos de que el humo era muy agresivo. E intentaban pillar por detrás, sorprender un poquito a los americanos. Pero al final les ha salido fatal la teamfight, ¿no? Sí, pero... El primero que morir era el terror, ¿no? Era la única opción que tenían. Se han separado muchísimo ya. Es que no podían hacer otra cosa. Podían esperar en Highground que se hiciera de día en medio minuto y que les pusieran en la cara y no podían hacer nada. Entonces, han hecho ese smoke. Creo que una vez antes habían pillado su mail, por ejemplo. Ah, sí. Se habían llevado dos o tres kills. Sí, luego a mi seguido. Sí, y le salía bien, mataban a uno rápidamente. Igual podían ganar luego la teamfight yendo por detrás con ese smoke. Es una de las posibilidades que tienes si no puedes defender ese Highground. Así que, bueno. Yo creo que el error más grande que ha cometido Kingwing ha sido dejar a su mail con... Free Farm. Free Farm, sí. Comentábamos que su mail es uno de esos jugadores que abusa mucho de las líneas. Y que si lo machacas un poco se puede desconcentrar. Sí, si lo machacas bastante en las líneas es cuando se desconcentra. Igual crea un poquito de inestabilidad en el equipo y demás. Y sobre todo no farmea tanto, no hace este snowball y luego te destroza la partida. Es que ha sido tremendo. Ha sido tremendo. Creo que se ha mantenido el balón neto del jugador. Vamos, desde el principio hasta el final. Bueno, mira. En los últimos instantes Morphlin ha conseguido... Que no lo hemos dicho, pero ha llegado a tener el Shotgun. También te diré que lo ha tenido justo al final a ver los objetos. Con lo cual no sé yo... Bueno, la partida estaba acabada. Minuto 30. Minuto 30 estaba ya más que sentenciado. Con lo cual no lo hemos visto ni en Burs. Pero bueno, destacar también a Artissi, ¿no? Cuando se le machaca mucho siempre sabe sacarse luego las castañas de fuego. Sí. Le das un pedazo pequeñito. Sí. Uno de esos carries que tiene mucha experiencia. Ha liado con muchas líneas complicadas. Y al final sabe cómo manejar esa situación y farmear luego de la nada. Y volver a la partida instantáneamente. Voy a resaltar a Espartic Deer porque aunque la partida ha sido muy mala en líneas generales. Justo ha sido el que estaba en la peor de todas las situaciones. Enfrentándose a Sumailia y a Misery con ese Beastmaster y Kotol. Fíjate las estadísticas. Es el que más ha farmeado de su equipo. Y es el que mejor KDA tiene. Ha matado los Curies. 7-4-2. Ha matado Curies. Se va a alguna kill limpiando de últimas como es el kill en Sumail. Se ha llevado los Rucks de Top que nos han jugado sorprendidos. Es verdad, es verdad, es verdad. Una actuación de Stock Deer. Lo que pasa es que con un Furio normalmente lo que quieres es jugar un poquito más por delante. Y no tener que estar tan fastidiado en la línea. Tener que buscar las castañas de fuego. Y no sé. Es como que buscas presionar más las torres en early. Porque como tú decías, Neka, las torres por parte de King Wynn no había conseguido tirar ninguna. Pero por parte de G había tirado dos o tres torres antes de que King Wynn hubiera tirado nada. Bueno, pues nosotros nos vamos a descansar unos minutitos y volvemos ya mismo con el segundo enfrentamiento. A ver si los polacos pueden hacer algo contra Evil Genesis. Hoy es el Virginia y es el que ratifica su paso a la siguiente ronda. Esta es el One Catrice 2018. Volvemos ya mismo. Hasta ahora. Samael throws out the axes and will get the triple kill at six minutes in.